El primer punto es el más común de todo, las decepciones, se decepcionan del Dios, ¿por qué? Se decepcionan de sus padres, de la iglesia, trata de que tu hijo no se decepcione de ustedes y voy a explicar claramente porque últimamente estoy escuchando muchos problemas de cristianos y voy a decirlo así, cristianos entre comillas que no demuestran un carácter cristiano pero que vienen a la iglesia o que se identifican como cristianos pero no se vive eso en su casa El segundo motivo, el segundo motivo es un mensaje débil, acá ya nos involucra un poco a nosotros los pastores un mensaje débil, acá escucharon los jóvenes de palabra, no tengan vergüenza de Cristo no tienen por qué tener vergüenza de Cristo, le argumentas que tenga vergüenza el pecador, el que perjudica pero hoy en día al revés, nos tiene vergüenza el burlador, el promiscuo pero tiene vergüenza aquel que tiene dominio propio, que es ordenado y que vive una vida de fe ¿Cuál es el problema? Tenemos que argumentar, enseñar a nuestros hijos, explicarles y darles carácter no tengan vergüenza de su fe, de sus padres, de su familia, no tengan vergüenza de Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!